¿Qué es el protocolo de Puerto Cortés? ¿Qué es el protocolo de Puerto Cortés? Quiero decirles que hablé ayer con el presidente de Colombia, Iván Duque, hablé también con el presidente Alvarado de Costa Rica y les pedí toda la colaboración porque vamos a llegar al fondo de esto. Es el nombre de Honduras y es también la imagen de un rubro muy importante como es el café. Me dije a un empresario del café que exporta, vamos a tener que investigarlo a usted y a todos y a todos los que son parte del procedimiento administrativo. Porque lo mejor es que no quede ninguna duda de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, le voy a pedir de manera especial como hondureño que manejemos esta información sensible como corresponde. Porque si se adelantan juicios, ya cuando eso trasciende, el daño está hecho para el país. Y aunque se logre establecer fehacientemente que los procesos en Honduras, como me han dicho países amigos que nos acompañan diariamente en el tema del puerto, ya no va a ser posible recoger esa piedra que hizo daño. Es la imagen de un rubro muy importante y también es la imagen del país. La línea naviera, me incomodó mucho saber ayer que habían 24 horas y solo habían dado un informe preliminar. Entendería yo que están ahora ya en Puerto Cortés, dando toda la información que corresponde. Esperemos lo que salga hoy más tarde y esperaría yo que algunos docentes internacionales se van a pronunciar también. Tenemos un problema complejo en el país. Poblaciones que argumentan que no han sido consultados para estos proyectos. Empresarios que dicen que sí fueron consultados, pero que a veces les piden cosas que ellos no pueden dar de acuerdo a ley o de acuerdo a sus capacidades. Yo diría que lo importante es entender que tenemos un gran potencial y que debemos de aprovecharlo como país. El país necesita empleo, necesita también sacar provecho de sus yacimientos minerales y hacerlo bajo condiciones ambientales favorables para las comunidades y que los pueblos también inmediatos o cercanos también se beneficien. Ese balance ya se ha logrado en otros países del mundo y debemos de lograrlo aquí también. Mire, de inicio nadie puede incumplir la ley, pero también si ellos sienten que la institución no está dando lo que tiene que dar, me parece que tienen un punto muy importante. Yo creo que aquí amerita sentarse, revisar la información preliminar que me ha llegado, es que la carga del contrato colectivo es alta y aquí todos tenemos que buscar eficientarlo. Pero lo que necesitamos al final es que las empresas, sus trabajadores, inclusive los que no son parte de una empresa, muchachos o gente mayor que quiere formarse, capacitarse para un empleo, lo haga, tenga la oportunidad. Y creo yo que en efecto es el momento de una reingeniería en el sector, claro, bajo el esquema de que hay trabajadores, también empresarios y gobierno. A todos nos conviene que esto sea realmente una gran oportunidad para la juventud, que muchos no quieren ir a los colegios porque dicen después de un bachillerato, ¿para qué voy a ir al bachillerato si no voy a tener oportunidad de un trabajo, de una ocupación? Pero Infop sí puede dar esa alternativa. Imagínense que para sacar los técnicos en call center hemos tenido que contratar nosotros a Unitec en el pasado. Eso lo debería hacer Infop. Los temas, por ejemplo, de turismo en masa. Me decían ayer en esta denuncia que hicieron los empresarios que había un centro de Infop que casi llegaba a 300 mil lempiras, un alumno, por año. Quiere decir que puede ser hasta más rentable y mandarlo a otro país. Esas cosas yo creo que es el momento de revisarlas bajo el enfoque que a todos nos conviene, tener un sistema de formación. Quiero decirles algo sobre el tema de la reforma electoral. Nosotros como Ejecutivo estaremos haciéndonos a un lado de eso porque está en el Congreso y esperemos que el Congreso haga su mejor trabajo. Creo que es un buen comienzo. Vale la pena lo que han hecho ya. Faltan otras cosas porque mi misión termina como servidor público en tres años. Ya como político, electoralmente hablando, termino. Por tanto, solamente puedo escuchar. Bueno, el presidente de la Asamblea y ahora presidente interino en Colombia se ha comunicado conmigo vía una carta. Nosotros le hemos contestado. Ya está acreditada su representación aquí y esperamos que el pueblo venezolano en los próximos meses pueda ir a las urnas como Honduras fue en su momento para resolver una crisis y que el pueblo hable y defina qué es lo que más conviene. Muchas gracias. Gracias.